¡Ah! ¡Caray! ¡No lo había pensado! Es obvio. Tú tienes madre. Solamente un chico sin mamá piensa en esas cosas. Mi mamá. Me pregunto dónde estará. Me pregunto cómo estará. Me pregunto quién será. Oye, ¿vas a cantar? Creo que sí. ¿Pero es suficiente para que se sienta? ¿Lo sientas? Lame mi piel también. ¿Quién me carga si me aprieta bien? Tazón de dos, reír, rodar. Un árbol compartir. Con una placa igual. Y su cola viene y va. Fría nariz, ojos de amor. Si me miras hoy tan feliz. Es mi madre. No importa dónde. Me espera y se está preguntando. Si su hijo también piensa. ¿En dónde está ella hoy? Oh, madre. Cuando un cachorro diga. ¡Aú! Recuerda. Te amo tus... ¡Spoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo! Bueno! ¿Qué osía? ¡Chao! Si, para mi casa, pero... ¡Para!